hola que tal amigos baterísticos soy ángel leal y bueno en esta ocasión nos encontramos en el nuevo estudio con la nueva adquisición que será la batería oficial del canal con la que voy a estar impartiendo los tutoriales a partir de ahora y bueno quise aprovechar la ocasión para hacer una pequeña demostración si acaso ustedes están en la misma situación donde acaban de comprar adquirir su batería nueva de caja y pues bueno este aprovechando para demostrarles como normalmente este podemos ensamblarla desde cero tal cual desde la caja ok entonces pues sin más preámbulos comencemos vamos a empezar a abrir la primera caja normalmente las baterías siempre vienen a este acomodadas de la misma manera siempre van a incluir cosas similares tenemos este los atriles los platillos en este caso nos adquirimos una batería pearl de la serie rod show pero no importa si ustedes consiguen no sé una mapex tama sonor pdp normalmente siempre van a encontrar los mismos los mismos aditamentos adicional a los tambores aquí ya todos conocemos la batería en esta ocasión tenemos por aquí a ver pues incluye un paquetero al parecer contiene a super bien contiene un par de maquetas aquí se encuentra el pedal de bombo esto no es un video típico de un unboxing de esos que realmente no te ayudan en nada esto realmente es un video para que ustedes puedan utilizarlo como referencia a la hora de ustedes adquirir su nueva batería y quieren ensamblarla pues bueno poder ayudarles con eso que se puedan guiar de alguna manera porque hasta donde sé, no he visto yo ningún video en donde te enseñen a armar las baterías de cero y bueno, aquí tenemos más hardware aquí está tenemos el Tom de 12 parece ser, sí, es el Tom de 12 perfectamente empaquetado con su bolsa y todo no sé ustedes, pero el olor de la madera nueva el olor de algo nuevo, recién sacado de la caja para mí es un deleite aquí está ¿qué les parece el color? está bonito, ¿no? ok, ¿qué tenemos aquí? bueno, finalmente sacamos la última subcaja de la caja grandota y parece ser que tenemos aquí la tarola que diría yo que es el, bueno, uno de los tambores principales de un kit de batería si no es que el principal a ver, vamos a utilizar nuestra baja aquí la tienen amigos nuestra tarola o caja o redoblante depende de donde nos estén viendo es curioso como cambian los nombres dependiendo de el país de donde sean aquí en México normalmente le conocemos a este tambor como tarola yo sé que también es conocido como caja o redoblante no sé si existe alguna otra denominación para este tambor si la conocen, por favor menciónenla en los comentarios como ven, bueno, no tiene ninguna afinación todavía está totalmente virgen pero vamos a ver vamos a le haré posteriormente un video para demostrarles también como podemos afinar y darle un perfecto sonido a la batería pero bueno, eso lo dejaremos en un video futuro por ahora continuamos con el unboxing bien, ahora vamos a continuar con la caja número 2 que a juzgar por el tamaño es por donde viene el bombo ok, aquí tenemos los parches de los tambores que nos faltan que son este un tom el de piso y el tom de número el de 10 pulgadas y el parche del bombo los dos parches aquí vienen los cuales ahorita vamos a instalar normalmente cuando ustedes compran una batería nueva muchas veces van a incluir platillos unos platillos de fábrica hechos por la misma compañía de batería en este caso Perl pero ustedes notarán casi a la inmediatamente que los tocan que son platillos pues sumamente básicos de un material pues aluminio no sé que rayos sea pero este no se los recomiendo como platillos principales obviamente este una vez teniendo una batería como esta pues vamos a tratar de conseguir platillos que pues bueno sean como un poco más que tengan un mejor sonido ¿no? en este cubito de aquí tenemos tom primer tom de aire en su bolsa ahora viene nuestro tom de piso si se dan cuenta los hoops o los aros que son los que sostienen el parche en el tambor están totalmente sueltos no tienen ni los tornillos bueno tenemos un tornillo aquí nada más con todo eso lo armaremos posteriormente y ahora tenemos al gran dolor el golpe finalmente tenemos nuestro bombo también sin parches ni nada totalmente desarmado tenemos el aro por aquí y el aro del otro lado y esto con esto concluimos el unboxing ahora procederemos al ensamplado vamos ahora ensamblar el hardware que viene siendo el banquito los atriles de los platillos y el pedal vamos a empezar con lo más sencillo y después continuamos con lo complicado la base de la tarola Y ya está. 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 Tienen su base de hi-hats completa, perfectamente armada. Ahora, esto casi nunca lo van a tener hasta abajo. Siempre lo van a tener más o menos como hasta altura. Pero claro, esto también va a variar y depender de a qué altura quieran ustedes acomodar sus hi-hats. Aquí está. Continuamos ahora con una de las bases de los platillos, que en este caso me parece que solamente tenemos una. Bueno, tenemos la base, la parte de abajo. Abremos el tripié. Aseguramos con la mariposa. Va a entrar aquí. Y ya tenemos ensamblada nuestra base de platillo. Ok. Y con estos componentes terminamos de armar lo que va a ser el hardware de nuestra batería. Ahora vamos a continuar con lo bueno que son el ensamblaje de los tambores con los parches. Muy bien. Y ahora para continuar, vamos a comenzar con los tambores. Y como primer tambor me gustaría empezar con el bombo. Tenemos aquí nuestro cilindro de madera que vamos a empezar a armar. Ahora, básicamente lo que tenemos que hacer es poner los parches que vienen aquí, el frontal, que es este. Y poner también el parche golpeador, que es el que va en la parte de atrás. Ok. Vamos a abrirlo. Y bien, si esta es la primera vez que están armando una batería desde cero y no tienen como referencias, experiencia en hacerlo, quisiera hacerlo suficientemente específico para que a la hora de ponerle los parches a nuestro cilindro no haya confusiones de donde va el delantero y donde va el trasero. Ok. Entonces, simplemente la mejor referencia que les puedo dar es la montura de los toms y la de las patas. Ok. Que van, que las sueltan, que van así. Entonces, ya aquí ya creo que es bastante evidente cuál es la parte frontal y cuál es la parte trasera, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes ven nuestro cilindro, ok. Hacia donde estén apuntando las patas hacia arriba es nuestro lado frontal, ¿no? Aquí es donde va a ir nuestro parche, ¿ok? Que es el que tiene la marca de la batería. Y del otro lado va a ser el parche golpeador, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por aquí. Vamos a poner primero el parche trasero. Muy bien. Pues ahora vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a situar el parche. Nuestro parche golpeador lo vamos a acomodar. De esta manera. Puede que el parche que tengan ustedes tenga el logo, ¿ok? Si su parche tiene ya sea remo o evans en la parte de arriba, les recomiendo que lo alineen, ¿ok? Con la parte de donde se van a montar los toms que estén de manera alineada. Bueno, esto es totalmente electivo. O sea, yo lo hago porque soy un poco obsesivo con eso. Pero pues si ustedes son un poco más liberales pueden hacerlo como gusten. Pero bueno, entonces ya tenemos montado nuestro parche descansando en el tambor, en el bombo. Y bien, ya que tenemos el parche descansando en el tambor, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar uno de los aros, ¿ok? En esta ocasión, los aros que yo tengo aquí para esta batería Pearl Roadshow no tienen lo que muchas baterías traen en el aro trasero. Que es como un pedazo de goma en la parte de la base del aro que es en donde se asegura el pedal del bombo. Que es donde como el pedal del bombo se atora, se aprieta y esa parte de caucho o de goma es para que no dañe el aro cuando es de madera. En este caso, el aro no es enteramente de madera, entonces pues por eso no lo trae. Pero pues bueno, si en su caso, la batería que están armando tiene un aro de madera, probablemente van a ver esa cosita que les estoy mencionando aquí. Y si ese es el caso, van a procurar que cuando instalen el aro, esa cosa quede justamente en la base, ¿ok? Donde ustedes van a poner luego el pedal del bombo. Es un dato importante que tienen que considerar. Pero bueno, dado que este aro no lo trae, entonces yo en lo que me voy a basar para orientar la posición del aro. Lo que yo hago al menos, para identificar la base, es ubicar la unión o donde se une la pintura de la batería. Aquí, si se pueden dar cuenta, hay una pequeña línea donde se ve, aquí, no sé si se alcanza a ver, donde se une como el tapizado de la pintura de la batería. Entonces esto es lo que yo me uso para basarme y ponerlo en la parte de abajo. Pero de nuevo, esto lo hago yo porque soy un poco obsesivo con las alineaciones. Y bien. Una vez con el aro ya puesto, vamos a proceder a ubicar nuestros locks con estos, son todos los cerrajes, que van a asegurar y van a poner la tensión en el parche, ¿no? Y es lo que luego nos va a dar el tono. Así que bueno, vamos a abrirlos. Voy a empezar acomodándolos uno por uno, alineándonos con cada una de las entradas para los locks, ¿ok? De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a poner cada uno de los locks dentro de los tensores y los vamos a enroscar. Los vamos a alinear. Como lo pueden ver. Ahí está. Y le vamos a dar vuelta, ¿ok? Vamos a enroscarlo ahí. Le vamos a dar unas vueltas solamente para que quede asegurado. Todavía no vamos a hacer afinación ni nada. Solamente va a ser para que quede ahí asegurados. La afinación va a venir después. Vamos a hacer esto con cada lock. Y muy bien, hemos terminado de colocar y asegurar cada uno de los locks. De nuevo, ahorita no vamos a tensionarlos con la llave de la batería de afinación, nada. No vamos a darle afinación todavía. Esto simplemente es para ir ensamblando cada una de las partes. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos el aro trasero con el parche puesto, vamos con el delantero. Bien, estamos ahora en la parte de adelante del bombo. ¿Ok? Y ahora, esta es una parte importante y es un momento en donde ustedes van a tomar una decisión. Y es de que si ustedes van a desear ponerle algo dentro al bombo, ya sea una cobija, una toalla, una almohada o algo que sirva para que el sonido del bombo esté un poco más controlado y que no tenga tanta resonancia. Lo que hacemos nosotros al momento de, seguramente ustedes han visto muchas veces que se le ponen todo tipo de cosas dentro del bombo, esto simplemente se hace para que el sonido del bombo esté más enfocado, más seco y no permita tanta resonancia. Entonces, en este caso yo voy a ponerle, le voy a poner una especie de frazada, aquí una manta, que me voy a asegurar de colocarla que haga contacto al menos con toda la mitad de abajo del parche golpeador. La voy a colocar aquí de manera que cuando termine de ensamblar el bombo voy a asegurarme de que esta cobija que estoy metiendo aquí siempre esté en contacto con el parche golpeador, que es lo que va a hacer que el sonido de mi bombo esté enfocado, seco y sin tantos armónicos indeseados. Esto se lo recomiendo bastante que lo hagan si ustedes desean tocar estilos o géneros como rock, metal, pop, funk. Si los estilos que planean estar tocando es más o menos alrededor de esos estilos, les ampliamente les recomiendo que ahoguen un poquito su bombo por dentro. Sobre todo si el parche que tienen en el bombo que van a estar usando por lo pronto es el parche de fábrica, que normalmente es de una sola capa, esto les va a ayudar bastante a controlar y enfocar el sonido de su bombo. Esto es un tema que compete más a la parte de la afinación, pero ya que el paso ahorita que estamos haciendo es que vamos a finalmente cerrar el bombo con el parche frontal, es algo que tienen que hacer desde ahorita. Antes de ponerle el parche frontal le vamos a poner lo que sea que vamos a usar para ahogar el bombo, en este caso les repito, pues yo estoy usando una cobija, una cobija no muy grande, pero ustedes pueden usar un sinfín de cosas. Bueno, una vez haciendo esto vamos a proceder a repetir el procedimiento que hicimos con el parche golpeador. Ya tenemos aquí nuestro parche frontal, obviamente vamos a poner el logo en la parte de arriba, que es la parte de acá. Lo voy a bottear para que lo vean de frente. Igual, yo soy muy obsesivo a la hora de alinear los logos de las marcas con, en este caso yo procuro alinearlo con el montaje de los toms y la base donde se montan los toms, procuro que esté perfectamente alineado. Y ahora sí, agarro mi otro aro, vuelvo a localizar, como mi aro no es enteramente de 100% madera, voy a localizar la unión del tapiz, que está aquí, como lo hice con el parche de golpeador, y lo voy a poner, este lo voy a poner en la parte de abajo. Ok? Muy bien, finalmente tenemos nuestro bombo terminado, ya ensamblado con ambos parches. Entonces, de nuevo, el bombo no está afinado todavía, los parches simplemente están puestos, ya tenemos ahí, como pueden ver también, lo que vamos a utilizar para ahogar nuestro bombo por dentro, pero nuestro bombo finalmente está listo y ensamblado. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro siguiente tambor, que va a ser el tom de piso. Ok? Este es un tom de piso de 16 pulgadas, y vamos a poner, igual que con el bombo, primero el parche resonante, ¿no? Entonces, si están viendo el tambor, al derecho lo vamos a voltear, y el parche resonante va a ir de este lado. Ok, y a continuación, vamos a poner el parche resonante del tom de piso, y bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar cuál de los parches que nos vinieron en la caja de la batería es el resonante. Ok? Cuando ustedes compran una batería y se las entregan en la caja, los parches van a venir juntos, ¿no? Los parches de cada tambor, en este caso aquí tengo los dos que pertenecen al tom de piso, y es importante que identifiquen cuál es el resonante y cuál es el golpeador, porque no son iguales, esto es bien importante. El parche resonante no es igual al parche golpeador, el parche resonante normalmente va a ser un parche sumamente delgado, de una sola capa, ¿ok? Que es lo que hace que el aire rebote en el parche y resuene en todo el tambor. Entonces, normalmente ustedes van a identificar esto como el parche resonante es el que es totalmente transparente, no tiene ninguna marca, ningún logo, ¿ok? Y el parche golpeador normalmente sí trae el logo de la marca en él, en este caso es Pearl. Entonces, esto lo vamos a dejar para ahorita que pongamos el parche golpeador, vamos a empezar a instalar parche resonante. ¿Ok? Mismo procedimiento que con el bombo, el mismo principio, primero vamos a sentar el parche en el tambor, ¿ok? Que quede bien colocado uniformemente todo. A este parche no le voy a dar ninguna orientación especial, ya que es totalmente transparente, no importa en qué posición lo ponga, da exactamente lo mismo. Bueno, teniendo nuestro parche ya sentado en el tambor, vamos a tomar uno de los aros, y lo vamos a alinear, vamos a alinear los aros con cada herraje, de aquí. ¿Ok? Ya que tenemos el aro alineado con los herrajes, ¿ok? Ahora vamos a poner los locks en cada uno de los espacios. Y muy bien, ya tenemos montado el parche resonante de nuestro tom de piso de 16 pulgadas, ¿ok? Ahora vamos a darle la vuelta, y vamos a poner el parche golpeador, ¿ok? Y bueno, en este caso yo ya tengo el parche especial que le voy a poner a mi batería, cual es un remo de la serie Power Stroke 3, que es un parche blanco rugoso, el cual le va a dar un sonido bastante enfocado, cálido y potente a mi tom de piso. Entonces, no le voy a poner el parche que viene de fábrica, este lo voy a, simplemente lo voy a dejar a un lado. Esto es lo que les recomiendo bastante a todos, o sea, si están comprando su batería por primera vez, no tiene nada de malo que le dejen los parches de fábrica desde un principio, si no tienen demasiado presupuesto para también invertir en parches, pero definitivamente les recomiendo, como lo mencioné en uno de los primeros videos del canal, que una vez que ya tengan su batería, luego también comiencen a ahorrar un poquito para comprarles unos buenos parches, como ya sean Remo, Evans, Aquarian, incluso Corello también. Así que sí, cualquier batería de la marca que sea, por más sencilla y económica, puede llegar a sonar muy bien, con unos parches buenos, como Remo, Evans, Aquarian, y sabiéndole afinar, que bueno, para eso haré un video tutorial posteriormente. Así que bien, vamos a comenzar a instalar el parche. Aquí lo tienen. Y bien, como les decía, yo soy un poco obsesivo con la alineación de los logos, así que yo en el tom de piso, lo voy a buscar que esté alineado con, ahora, aquí está. El logo que trae, la placa que trae el tambor, que es en este caso la de Pearl, voy a hacer que mi parche esté alineado con el logo de la placa. ¿Ok? El logo del parche va a estar alineado con el logo de la placa. Entonces, ¿Ok? Todo bien. Les aseguro que no soy el único obsesivo que hace esto. Estoy seguro que muchos bateristas pecan de lo mismo. Y bien, ya que lo tenemos alineado cuidadosamente, ahora sí, mismo procedimiento, ponemos el aro, alineado, en cada logo, y vamos a poner los tornillos. Y muy bien, ya está. Ya tenemos ensamblado nuestro tom de piso, ya tenemos el parche resonante, ya tenemos el parche golpeador. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, ya que es el tom de piso, le tenemos que instalar las patas. ¿Ok? Las tres patas que lleva el tom de piso, las cuales están por acá. Ok. Esto es sumamente sencillo, yo creo que no requiere demasiada explicación. Simplemente vamos a ponerlas de abajo hacia arriba. ¿Ok? Si tengo, por ejemplo, el espacio de la pata aquí, lo voy a poner de abajo hacia arriba. Vamos a aflojar la mariposa para que pueda entrar la pata. Ok. Y aseguramos. Lo mismo con las otras dos. Y listo. Tenemos ya, por fin, completado nuestro tom de piso. Bueno, y ahora que ya tenemos montados nuestro tom de piso y el bombo, lo que seguiría sería montar los dos toms que faltan que son el de 10 y el de 12. Ah, las medidas pueden variar. Pero son los dos toms de aire que van montados encima del bombo, ¿no? Ahora, en el caso de la batería que tengo yo aquí, que es la Pearl Road Show, estos dos toms ya venían ensamblados, pero si en su caso la batería que ustedes sacaron de su caja estaban también desensamblados como lo estaban mi bombo y mi tom de piso, simplemente tendrían que repetir exactamente el mismo procedimiento que vieron con el tom de piso, hacen lo mismo con los toms de aire, es exactamente lo mismo. Ahora, lo único que voy a hacer con estos chicos de aquí va a ser cambiarles el parche golpeador por mis parches que ya tengo aquí también remo y bien, los parches que voy a estar utilizando en los toms de aire son los remo de la serie Emperor y son los blancos o cobre aquí en la etiqueta los pueden identificar si ustedes gustan también probar estos en lo personal son mis favoritos son los que más me gusta usar en los toms y aquí lo tienen este de hecho es uno de los parches que si recordarán ya han visto el video en donde expliqué el equipo los precios y los detalles del equipo si están comprando su primer batería estos son los parches uno de los parches que recomendé en ese video los remo Emperor Coated o blancos realmente pruébenlos se los recomiendo bastante tienen un sonido bastante cálido enfocado no son nada difíciles de afinar les facilita muchísimo la afinación son unos excelentes parches y en lo personal son mis favoritos hasta ahora así que pues estos son los parches que los recomiendo bastante y eso nada es todo todo está y bien ahora haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho hasta ahora ya ensamblamos el hardware todas las bases el pedal, el baquito ya ensamblamos también el bombo y el tom de piso que venían totalmente desensamblados ya le he cambiado los parches a los tres tomes, los dos de aire y el de piso y ahora que tenemos ya todo ensamblado ahora si lo que va a seguir es vamos a juntarlo y armarlo todo para darle forma a nuestra batería y bien ahora que ya hemos terminado de ensamblar el hardware y los tambores por separado ha llegado la hora de darle forma a nuestra batería y poner todo en su lugar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Si esta es la primera vez que estás montando tu batería y llegaste a la parte en donde tienes que instalar tus hi-hats, esto es muy importante. Los hi-hats, como te darás cuenta, es un juego de dos platillos que se empalman, por lo que siempre vamos a tener un platillo que corresponde a la parte de abajo y otro que corresponde a la parte de arriba. Los hi-hats no son platillos iguales. Aunque tú los veas y digas, no, son exactamente el mismo platillo, no lo son. Cada platillo tiene su función. El de abajo tiene sus características y sirve para estar abajo y el de arriba tiene sus características y sirve para estar arriba. Entonces es importante que no los mezcles. Entonces tú siempre en cada par de hi-hats que tengas o veas, casi siempre en el 95, 99% de los casos vas a tener que los hi-hats vienen marcado cuál es el de abajo y cuál es el de arriba. Por lo general en inglés. Aquí, por ejemplo, voy a usar como ejemplo los platillos que vienen de fábrica con la batería. Casi todos siempre van a decir cuál es el bottom, que es el de abajo, el cual vamos a poner aquí, primero en la base. Simplemente lo vamos a dejar ahí, así como pueden ver. Y el top, el hi-hat de arriba, es el que vamos a poner con nuestro clutch, que es este artefacto de aquí, que es el artefacto que asegura el platillo de arriba. Ok, entonces, el clutch simplemente lo vamos a abrir de abajo, vamos a separar la tuerca y la esponja y vamos a simplemente instalarlo de esta manera. Ok. Ponemos primero la esponja y luego ya la tuerca. Ok. Aseguramos hasta que quede bien apretado. Y, ahora sí, lo ponemos en el atril. Y bueno amigos, tengo ya aquí el resultado final. La batería ya completamente ensamblada y armada. Lo que ven aquí es tal cual lo que venía en la caja. Estoy usando los platillos incluso de fábrica, las dos bases que venían. También, lo único que hice fue cambiarle los parches a los toms, por los parches que les expliqué que me gusta usar. Y nada, bueno, espero que este video les sirva bastante, si en su caso también adquirieron su batería en la tienda y se las dieron en caja totalmente desensamblada. Y bueno, que los pasos que les expliqué les sirvan para guiarse. Y bueno, pues de antemano, muchas felicidades por su compra. Estoy seguro que la van a pasar bastante bien. Y, bienvenidos a Baterísticos. 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 Baterísticos.